y hermanos ahora les presentamos la biblia de estudio esquematizada vamos a ver su contenido su presentación cómo usar los recursos de esta biblia las explicaciones su índice general su índice de tablas y mapas abrivaturas usadas en la biblia de estudio introducción general y viene el antiguo testamento aquí está el mapa del antiguo testamento introducción al nuevo testamento introducción al tentativo y empezamos con Génesis ya tenemos aquí una introducción, contenido, mensajes, autor y fecha y empieza la creación aquí están en la parte de abajo referencias y explicaciones así tenemos durante el trayecto de toda la biblia separadores de lectura dos separadores aquí están en la parte de abajo y vamos a ver que trae la creación está en la parte de abajo y viene su concordancia una concordancia bastante extensa aquí está en la parte de abajo Panorama generado de la Biblia División de la Biblia Historias del Antiguo Testamento Lecturas para mis días especiales Cómo encontrar ayuda en la Biblia Interesante Oraciones en la Biblia Esto fue la Biblia de estudio esquematizada